hola buenos días con todos mi nombre es carl berger soy el coordinador del departamento de productos pesqueros de promperú y a nombre de esta institución les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado el mercado de brasil para productos pesqueros peruanos el expositor que nos acompaña el día de hoy es el señor ricardo torres director de la revista seafood brasil es experto en comercio internacional en el sector pesca y agricultura y coorganizador de la feria internacional seafood show latinoamérica que se realiza en sao paulo les agradecemos realizar las preguntas que puedan surgir a través del chat para lo cual finalizando la ponencia vamos a ir trasladándolas al presente al expositor nos acompaña también en este en esta sesión señor percy sánchez de la oces de brasil en sao paulo y si estamos listos ricardo por favor podríamos empezar con tu presentación buenos días a todos nuevamente un placer un placer estar aquí con ustedes agradezco a promperú y a la oficina comercial en brasil en sao paulo en especial a persis sánchez por esta invitación y nada espero corresponder a sus expectativas hoy en el tema relativo al potencial de los productos pesqueros peruanos en el mercado brasileño le agradezco también a jimena a carl y a jocelyn por esta invitación y por toda la estructura para esta ponencia podemos empezar entonces con mis comentarios sobre el mercado de productos pesqueros en brasil el tema principal será la conjuntura actual y los efectos de la pandemia en el negocio de brasil y como ha comentado carl al final de esta ponencia vamos a tener un espacio para preguntas bueno si fue brasil nosotros solemos decir que si fue brasil es más que una revista más bien una plataforma de negocios hoy día yo soy periodista de formación y coorganizador de la feria si fuji o latinoamerica que es un evento organizado por la empresa franca una organizadora tradicional de ferias en brasil y en el año pasado nosotros hicimos el launching de esta feria que fue el workshop venda seu page en este workshop tuvimos la participación de pro un perú de la oficina comercial en san pablo y en el primer día hicimos el workshop que fue una suerte de capacitación de los importadores brasileños y potenciales exportadores brasileños también para que pudieran conocer un poco más el mercado internacional de pescado nosotros somos un gran player en términos de importación pero no somos un actor relevante en términos de exportación entonces el evento ha surgido un poco para sintonizar estos dos mundos y fue como yo comentaba antes el lanzamiento del evento si fuji o latinoamérica que estaba programado antes de la pandemia para este periodo entre 20 y 22 de septiembre de 2020 pero con con la profundización de los efectos de la pandemia en brasil supongo que todos estén siguiendo la citó la situación acá entonces no vemos condiciones sanitarias o económicas para seguir con este evento este año entonces lo desplazaremos al año que viene en fechas cercanas a estas bueno entrando ya en el tema específico de la presentación de hoy como les comentaba brasil no es un gran actor en términos de exportación nosotros producimos poco pescado hoy día pero según la fao tenemos el segundo mayor potencial de crecimiento mundial tras egipto eso no quiere decir que nosotros vamos a llegar a volúmenes similares a los que producen ustedes por ejemplo peruanos si realmente concretamos esa expectativa de la fao vamos a llegar a la mitad de lo que ustedes producen hoy que es alrededor de las cuatro millones de toneladas entonces a la vez tenemos un incremento de consumo en los últimos años en brasil y eso ha generado en los últimos 20 años y eso ha generado una necesidad de importación cada vez más importante por eso nosotros hoy día somos un importador relevante en el negocio mundial de pescado la producción nacional para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo estamos hoy día básicamente enfocada en la tilapia en lo que en el ámbito de la acuicultura no producimos bastante tilapia hoy día estamos alrededor de 400 400 50 mil toneladas de tilapia y el resto se divide en tambaqui y camarón y otras especies nativas con menor relevancia y con un total de 720 mil toneladas más o menos es lo que producimos en acuicultura nuestra pesca y estamos en un proceso de estagnación y hay una falta crónica de datos desde el 2013 cuando dejó de existir el ministerio de la pesca y acuicultura nosotros tuvimos una interrupción de los datos de la mensuración de los datos de estadísticas de pesca comercial en brasil entonces nosotros no sabemos muy bien cómo estamos los datos de la acuicultura son de las asociaciones privadas entonces sabemos que estamos alrededor de las 1.8 y 1.8 millones de toneladas hoy día cerca de las dos millones de toneladas pero no es cierto bueno esta producción nacional acá hay un despliegue importante a la cárcel a la cárcel y cultura que es la creación de camarones y hay una expectativa de la asociación brasileña de los creadores de camarones que vamos a llegar a estamos alrededor de 90 mil toneladas hoy día y vamos a llegar este año a 120 mil toneladas eso era una perspectiva de fines del año pasado no sabemos cómo será pero en realidad como nosotros hemos recibido un informe de ecuador que ellos hicieron un estudio de mercado sobre el potencial de consumo de camarón en brasil y supone ellos que hay un espacio para 60 mil toneladas más que puede ser de origen importado no bueno para hablar un poco de los recursos pesqueros brasileños que tiene alguna relación con lo que perú puede proveer para brasil los tunídeos están en una cierta recuperación acá la captura de tunídeos para ésta si tenemos algunos datos por el hecho de que somos parte de icat entonces sabemos que estamos alrededor de las 55 mil toneladas de tunídeos en general y nosotros somos los brasileños son líderes en el mercado viga y de eeuu tenemos una actuación muy muy de nicho no son grandes volúmenes pero son nichos importantes para este sector en brasil bueno el contraste es la pesca la pesca de la sardina que hoy día tenemos volúmenes muy bajos y hemos visto un colapso de los recursos de los stocks de la sardina en los últimos años y lo que hace con que nosotros en los últimos años hemos y hayamos incrementado bastante también las importaciones de sardina para las industrias conserveras básicamente bueno acá tenemos un algunos datos específicos sobre los productos pesqueros de brasil brasil importa alrededor de a ver está mi vídeo en el número que me gustaría hacer un despliegue hay perfecto gracias mira nosotros estamos en un patamar de caída no estamos en ese momento en un momento de transición la importación de productos pesqueros en brasil estaba creciendo hasta el 2017 pero con la sucesión de crisis económicas sociales políticas que hemos vivido en los últimos años el poder adquisitivo de la población ha caído bastante entonces eso se ha reflejado en la situación en los de importaciones no entonces lo que vimos en el año pasado fue una caída en estos números tuvimos una caída alrededor de un 10 por ciento en los volúmenes y un 20 por ciento en en facturación acá tenemos los datos del primer cuadrimestre ya para para ver para misurar más o menos el impacto del COVID-19 en el sector y efectivamente se comprueba más o menos que en abril principalmente tuvimos una caída muy acentuada por el hecho de que empezó la cancelación de compras no había muchas cargas incluso estaba en ruta para brasil y los países más cercanos como argentina chile hubo cancelación y a tiempo no y fueron registradas ya en el mes de abril ahora en mayo y especialmente cuando se cierre el primer semestre vamos a tener una visión más clara de estos impactos pero ayer tuvimos una discusión con los principales importadores y algunos proveedores internacionales también y la sensación es que la caída será muy acentuada en el segundo semestre voy a entrar en más detalles ahí adelante por el tema del cambio del patrón de consumo de brasil productos congelados versus fresco las cadenas minoristas y food service y ustedes podrán entender un poco más esta situación bueno en términos de productos no en este primer cuadrimestre se nota que efectivamente seguimos como principales ítems ahí con las sardinas los salmones hoy día el salmón está con el precio más bajo el precio histórico no más bajo de los últimos años de los últimos años precio medio por kilo y hay un cambio actual en términos de productos frescos y congelados brasil es un gran consumidor de productos frescos para el canal oreca y con el colapso de este segmento en brasil como en todos los países del mundo tuvimos una caída ya que se puede ver en los datos del 2020 en el primer cuadrimestre y eso tiende a acentuarse ahí en los próximos meses bueno en contraste a eso tenemos ahí una un espacio interesante para productos de precio medio más barato pero con gran histórico de consumo en brasil como los bacalaus o productos secos salados no tuvimos acá no se ve bien en la parte de abajo pero tuvimos una ascensión impresionante de productos secos salados de otros orígenes que no noruega portugal que son nuestros proveedores tradicionales no entonces eso también es un es un tema importante en ese momento porque nosotros estamos buscando alternativas para mantenernos libres los niveles de consumo tradicionales pero a la vez ofreciendo al al consumidor brasileño productos más baratos bueno como les comentaba brasil estaba en una ascensión de las importaciones eso coincide con las crisis y yo he comentado entonces se nota que en los en los años lula con el crecimiento de la clase media en brasil el consumo de pescado acompañando a esta tendencia también entonces nosotros llegamos a a importar a importar 1.4 millón de dólares no billón de dólares perdón mil millones de dólares con un volumen importante alrededor de 400 mil toneladas bueno eso en términos de volumen eso se mantuvo tuvimos un una gran devaluación del real en los últimos años vamos a llegar ahí también y eso ha generado esa esta imagen que se ve en el gráfico no de una suerte de montaña rusa que hemos vivido en los últimos años bueno entremos con términos de consumo per cápita en brasil hay un cierto desfasaje en estos datos como les comentaba por el hecho de que no tenemos datos de la producción nacional especialmente captura entonces no sabemos muy bien cómo estamos cuáles son los niveles actuales la industria calcula que nosotros estamos abajo de los 10 kilos per cápita perán por año y acá tenemos a la derecha tenemos el cherno de cada origen para este consumo que contribuyen para este consumo entonces todavía somos muy dependientes de la pesca en brasil las importaciones tienen un rol importante más de 20 por ciento del origen del pescado disponible en brasil viene de la importación y el resto viene de la acuicultura bueno como les comentaba el tema del cambio nosotros tuvimos este año solamente ya más que 45.7 por ciento como está acá estamos acercándonos a 50 por ciento de evaluación del real y eso genera una situación muy complicada en términos de negociación creo que algunos de ustedes seguramente tienen negocios con brasil y han tenido problemas con estas negociaciones ya en ese periodo en periodos previos a la crisis pandémica pero igual como muchos otros otros temas eso se ha acentuado bastante también en este periodo todavía no sabemos si podremos ver una cierta estabilización del cambio el panorama político está muy inestable entonces eso se refleja bastante en los temas de cambio igual que la situación económica bueno entrando ya principalmente los productos pesqueros peruanos no brasil perú es un actor importante en esa franja de proveedores internacionales de pescado a brasil en el año pasado los peruanos han exportado un total de 19 millones de dólares en productos pesqueros básicamente concentrados en la pota no la lula gigante como decimos acá y ha habido también siguiendo la tendencia de búsqueda por productos más baratos y además shop stable no que eso es una tendencia acá ya anterior a la crisis que igualmente se acentuó con la crisis la búsqueda por productos como filetes de merluza ustedes tienen una competencia importante con otros países latinoamericanos pero han crecido bastante en volúmenes en los últimos años y eso debe ser una tendencia igualmente las las conservas no como en otros países también eso ha sido una tendencia en brasil incrementar los productos con con esa tendencia de satisfacer la necesidad por productos estables no en la casa en el confinamiento durante la cuarentena entonces la venta de conservas en brasil ha crecido bastante hay algunas estimas estimaciones de que crecimos un 50 por ciento tras el mismo periodo del año pasado bueno y siguiendo bueno acá hay un tema importante que es el langostino el camarón no voy a entrar en más detalles ahí adelante porque como les comentaba hay un potencial interesante para este producto bueno los principales importadores seguramente muchos de ustedes ya se han conectado con estas empresas nosotros tenemos una guía de proveedores incluso que les puede ayudar en ese caso caso tengan necesidad de entrar establecer contacto con estas empresas tenemos acá diferentes perfiles de empresas no hay empresas muy tradicionales que funcionan como trader como pergel que es un referencial no en este sector pero igualmente tenemos industrias que importan directamente como frescato como noroña como con delhi formar y tenemos la ascensión de algunos players importantes en los últimos años como swift swift es una marca de jbs y ellos han entrado ingresado al sector minorista también tienen cadenas de congelados en san paulo y han crecido mucho en los últimos años tienen más de 100 tiendas en san paulo y ahora tienen plan planes de expansión para todo el país y igualmente tiene un modelo store in store adentro de cadenas como el pan de azúcar que acá también está jota gpa el gpa es un grupo que lidera el sector minorista en brasil y igualmente tiene una estructura con inspección federal no para proceso procesamiento de pescado entonces ellos pueden importar directamente y son importadores relevantes también de pescado en algunas categorías como seco salado importan directamente de diferentes orígenes y tenemos grandes distribuidores como imperial y oesa que compra muchos volúmenes distribuyen básicamente al canal oreca pero igualmente a cadenas intermediarias del sector minorista bueno sobre los productos específicamente tenemos acá algunas imágenes también de los distribuidores y las marcas las marcas que yo he mencionado antes en la pota como comentamos ustedes han tenido una performance interesante creciente en el año pasado pero todavía está china con un volumen más importante todavía pero hemos comentado hemos discutido también esa cuestión con importadores incluso hay una empresa con actuación en brasil que tiene plantas en perú dos plantas en perú y una planta en china y nos comentaron que el volumen se está desplazando o la demanda se está desplazando a la pota que viene de esas plantas de perú bueno la merluza la merluza congelada tenemos ahí argentina con un volumen muy superior y ustedes ocupando una posición relevante también con otro tipo de producto no la argentina tiene la melusa ups y ustedes tienen la calle si no me equivoco y tienen precios distintos también me acuerdo de haber visto el lanzamiento de este producto en napas en la feria apas hace 45 años y ustedes como prom perú han tenido bastante despliegue en esa feria por el hecho de que era una un origen que no era considerado o tan considerado para este tipo de producto entonces yo creo que sigue habiendo bastante espacio para este tipo de producto aún más ahora con esta crisis y el cambio en el patrón de consumo bueno las conservas básicamente ustedes están concentrados en el jurel que acá les llamamos chicharro y tenemos algunas marcas que se venden bastante en almacenes en específicos ahí emporios como lo llamamos acá que son tiendas de productos más noves no pero igualmente también se vende se venden estas conservas en lo que acá hay un formato acá que nosotros llamamos atacarello que es una mezcla de mayoristas y minoristas son tiendas que atienden a consumidores finales pero igualmente a establecimientos comerciales y este tipo de producto ha tenido un incremento principalmente en las latas mayores ha tenido un incremento en los últimos años me refiero a todas las conservas no sólo chicharro pero efectivamente hay un potencial importante también para este producto en esas cadenas bueno otros otros productos congelados no hay una variedad importante de productos congelados que brasil importa usted tiene el perico por ejemplo que acá lo llaman dorado y es un producto relevante ahí que ocupa un una franja intermedia no de mercado no es un producto tan barato y no es un producto que se asemeja en términos de precio al salmón por ejemplo que para nosotros es noble entonces sabe un espacio importante también para la ubicación de este producto en cadenas que atienden la clase media de brasil bueno la caballa congelada caballiña ha habido una caída importante en los últimos años a la vez que ecuador ha subido entonces hay un cambio ahí de rol entre los dos países y eso no yo no sé no tengo muchas informaciones respecto a eso y incluso me gustaría escucharles un poco a ver si es una estrategia de mercado ustedes o una caída de interés de brasil por este producto de origen perú bueno el tiburón azul el tiburón congelado es un producto que como yo comentaba ayer es un producto que está en todas las superficies de comercialización de pescada en brasil desde las feras callejeras que son muy comunes hasta las pescaderías gourmet boutiques los supermercados y estos atacarejos incluso hay diferentes marcas todas las marcas explotan este recurso este producto no y tienen volúmenes de venta bastante importantes es muy versátil tenemos acá la costumbre de consumir en recetas muy típicas como la moqueca por ejemplo que es un plato muy típico del nordeste de brasil de bahía que es una suerte de caldo picante donde este pez suele ser el pez más común no el que más se usa en las recetas domésticas entonces es un producto ya muy conocido y tienen bastantes volúmenes taiwán es el principal origen hoy día pero igualmente importamos bastante de españa y portugal bueno las conchas de abanico vieras ahí ya encontrado totalmente al contrario es un producto de nicho en brasil no se encuentran no se encuentra este producto en muchos lugares nosotros nosotros no solemos importar este producto para el proceso en las industrias no hay tanto interés de las industrias en eso pero igual hay un espacio de nicho como brasil es un país con una estratificación social muy amplia no tenemos muchas clases sociales y muchas diferencias entre las provincias y hay espacio para venta de este producto en algunos nichos y algunas capitales como san paulo y en superficies específicas que manejan productos de alto valor agregado bueno anchoa así más o menos lo que yo comentaba sobre el tema del chicharro y las importaciones de anchoa siguen más para industrias específicas que atienden estos canales más gourmet o entonces los canales food service no acá tenemos la costumbre de consumir pistas de anchoa e incluso en esta crisis nosotros hemos hemos tenido un hemos organizado un webinar y había un participante de una una cadena de pizzerías que funciona por e-commerce por delivery básicamente y ellos han relatado que hubo un incremento importante de las pizzas de la venta de las pizzas con pescado en general principalmente atún y anchoas entonces es algo curioso relevante que ha surgido como reflejo de esta crisis bueno el camarón banamey como les comentaba tenemos una producción que no atiende el mercado el consumo interno hay una demanda reprimida una intención de consumo muy fuerte de este producto en brasil por lo menos hasta fines del año pasado en esa crisis no sabemos porque un empaque como un empaque como este camarón de 460 gramos puede salir al dólar de hoy 8 dólares por ejemplo entonces es muy prohibitivo este precio para el mercado brasileño para el consumidor brasileño en este momento ya era en el año pasado ahora deja de ser una prioridad digamos y aún más porque el consumo de este producto se da mucho en la costa está muy asociada al food service y con el colapso de estos segmentos el turismo y el canal horeca el consumo ha caído y hay muchos stocks entre las industrias camaroneras brasileñas y una fuerte intención de incrementar las exportaciones de este producto porque efectivamente hay muchos stocks muy muy grandes si el precio llegó aunque no haya llegado a la punta al consumidor final el precio en las fincas ha llegado a 10 reales el kilo de del del banamey no eso sería alrededor de dos cincuenta dos cincuenta tres dólares hoy día bueno la harina de pota es un producto relevante también nosotros tenemos la costumbre de importar básicamente para reutilización animal no y es un producto relevante pero con volúmenes y una facturación no muy alta bueno entrando un poco en los temas más relativos al consumo y al momento actual la inflación del pescado no es no no ha sido tan relevante en los primeros cuatro meses de este año algunas especies han tenido una caída importante del precio principalmente la sardina pero incluso las especies que han tenido un alza no no fue un alza muy relevante entonces no no podemos considerar que la inflación del pescado sea un tema tan relevante o determinante para el consumo de pescado en estos momentos no pero si se nota por ejemplo que la pescada no que pescada es un grupo de especies acá que son muchas especies que la gente agrupa y asocia a este grupo de especies pescada que son filetes blancos entonces los filetes blancos en general han crecido en este periodo el consumo entonces hay una cierta una cierta quiebra de los de la oferta entonces por eso ha generado hay una 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 inflación pero no es tan relevante bueno que será el nuevo normal no en las cadenas minoristas principalmente lo que nosotros hemos con las entrevistas que hemos hecho con las cadenas minoristas en los últimos meses nosotros nos hemos fijado que la semana santa en brasil fue una semana santa sorprendente en términos de venta pero simplemente sirvió para que las cadenas minoristas pudiesen vender sus stocks no todos estaban muy estoqueados entonces han podido vender estos stocks y no han hecho grandes compras grandes compras grandes compras no en el período posterior a la semana santa y en el mes de mayo la caída de la venta de pescado ha sido bastante fuerte en muchas cadenas al margen de los esfuerzos de los importadores no que han intentado buscar estrategias distintas ahí para entregar al consumidor este producto más barato y shelf stable pero a la vez tenemos una consideración importante hacer sobre el tema de los chefs en casa no con la cuarentena y el confinamiento la gente se ha visto obligada obligada a cocinar más en casa y el pescado era un producto o un plato aspiracional digamos que la gente quiere consumir fuera de casa entonces las clases más altas y acá este gráfico se refiere a las clases más altas las clases a y b de brasil han tenido un interés creciente en ese periodo en el consumo de peces y frutos de mar como decimos acá el pescado no entonces esto nos muestra que hay un trabajo importante hacer con este nicho brasil como les comentaba es un país muy distinto muy diverso hay varios brasiles entonces este brasil con más plata tiende a consumir productos de valor agregado más alto incluso pescado entonces hay espacio para trabajar en algunas tiendas específicas como pan de azúcar como carrefour como walmart que ahora se llama big en brasil y tienes tiene sus cadenas más enfocadas en esta clase alta entonces hay un espacio relevante para estos productos para para esta clase alta acá un despliegue en el cornel derecho acá tenemos ahí un cartel que dice señores clientes debido a la gran demanda estamos sin pez fresco eso fue en la semana santa en plena semana santa creo que fue en el viernes que es uno de los principales días de venta de pescado y no había pez fresco en esa tienda que es extra extra es una tienda es un marco una marca de del gpa del grupo pan de azúcar que más enfocada en las clases medias de brasil y como les comentaba no no hubo una una recompra entonces faltó básicamente pescado fresco en esas tiendas y eso ha reflejado bastante principalmente en la producción nacional no pero igual algunos productos como salmón por ejemplo han sufrido bastante con ese con ese desajuste no de cómo planear las compras delante una semana santa que nadie nadie sabía cómo sería y hubo compras por encima de lo que se esperaba pero a la vez no hubo recompras entonces los importadores no saben muy bien qué hacen con los volúmenes que ya tienen nacionalizado y en términos de productos frescos los están congelando en sus cámaras entonces eso ha generado stocks importantes también y eso igualmente generará impactos en el precio en los próximos meses acá bueno de nuevo sobre el nuevo normal en en el canal oreca acá en brasil tenemos un un modelo de restaurant que es muy muy común en todas las ciudades y principalmente los principales centros financieros que son los restaurantes self service que uno elige lo que quiere y pesa después estos son los restaurantes más populares igualmente uno de los principales canales de venta de pescado en el canal oreca y ahora con la pandemia y las nuevas normas de las provincias las normas restrictivas de prevención del contagio del coronavirus probablemente este sistema ya no funcionará como antes porque la gente se apoya en la comida conversa es un momento muy social y no sabemos cómo será eso y ni siquiera las asociaciones de los canales orecas tiene idea de cómo serán estos restaurantes de ahora en adelante no bueno acá hay un tema importante que me gustaría comentar que es la importancia de los volúmenes comercializados en las churrascarías si alguno de ustedes han tenido la oportunidad de venir a brasil y conocer las churrascarías acá seguramente se habrán enterado que había sashimi que había sushi y otros productos de pescado e incluso pota es muy común en ensaladas en estos ambientes que son ambientes que son ambientes de carne de res no pero como ellos manejan volúmenes muy importantes de todas las proteínas animales igualmente compran bastante pescado y esa investigación acá de una consultoría brasileña nos enseña que la churrascaría hoy día es el principal canal en términos de volúmenes dentro del canal oreca en brasil para el pescado bueno en términos de consumo es importante comentar el impacto de las compras online que igual que en otros países del mundo en brasil ha tenido un incremento importante este gráfico nos enseña que tuvimos un alza de un 32 por ciento de consumidores que realizaron su primera compra online en ese periodo entonces acá tenemos otro otro despliegue interesante que es las compras por aplicativos no tipo iphone uber eats por ejemplo han crecido un 30 por ciento en brasil entonces si la gente obviamente por todas las limitaciones y restricciones está consumiendo alimentos en casa por delivery intentando cocinar más pero igualmente comprando de proveedores terceros y eso ha generado también un incremento del ecommerce específico de pescado nosotros hicimos otro webinar sobre este tema específicamente para mensurar cuál fue el impacto y algunos de estos operadores de estos actores nos han dicho que el crecimiento fue de un 60 por ciento sobre el mismo periodo del año pasado entonces no eso no se enseña que quizás ha habido en los primeros en las primeras semanas del confinamiento la gente se ha dedicado a consumir lo básico pero luego tras varias semanas quiere diversificar un poco el consumo de proteínas entonces ha comprado más pescado y eso es un dato es un hecho efectivamente por por estas fuentes que yo he comentado bueno era más o menos eso que yo tenía y obviamente estoy abierto para sus cuestiones y para profundizar un poco más estos temas les invito a ver en nuestro perfil de youtube que en nuestro canal de youtube youtube.com barracifu brasil nosotros organizamos ayer este webinar de importaciones versus kobe 19 con la participación de esas personas y es muy claro la conclusión de todos es que nosotros vamos a tener un problema de precios stocks y cambio de patrón de consumo que la industria tiene que estar pendiente para saber cómo conducir sus negociaciones bueno era eso acá estoy disponible para las preguntas muchas gracias muy amable por la presentación la verdad bastante claro y muy interesante lo que nos has transmitido dentro de esta coyuntura y esto de esta dinámica de los cambios de consumo que estamos experimentando no en todos lados también nos incluimos acá en perú como como que nos estamos acostumbrando al consumo de productos online y yo creo que es importante recalcar para nosotros siempre la importancia con la que vemos el mercado de brasil es un mercado que ha crecido en los últimos años de hecho la dinámica del último año nos ha nos ha mostrado un crecimiento de nuestras exportaciones a este mercado de un 30 por ciento en valor siendo un poco más de la mitad de eso el producto pota no como como tú los tú lo has expuesto bien ahora dentro de esta nueva normalidad y digamos conociendo un poco la mirada desde el comprador brasilero y desde el importador de productos pesqueros voy a transmitirte dos consultas que hay en el chat y una reflexión mía no mi reflexión sería considerando que desde hace muchos años brasil ya nos conoce como digamos país pesquero y hay productos que tienen largo tiempo en el mercado como las conservas de chichar etcétera qué oportunidades habría en el en el corto en el mediano plazo para desarrollar algunos productos en algún momento se habló de trucha por ejemplo para para el mercado brasil se ha hablado de varios productos en algunas oportunidades pero vemos que siempre son básicamente los mismos productos que se mantienen como el caso de la merluza que en el caso de nosotros por supuesto es limitada y no tenemos la pesca que tiene que hay en argentina no entonces desde mi lado que cuáles serían esas oportunidades y te voy trasladando dos consultas una sobre si se puede ofrecer pescado seco salado como por ejemplo con otras especies como merluza si es que habría una posibilidad para pescado seco salado y otras sobre qué potencial tiene el mercado para las vieras frescas quizá en este en este segmento que tú decías de las churrasquerías y del evento online te traslado esas dos consultas por bueno perfecto primero sobre las oportunidades no en términos generales nosotros estamos viendo que el brasileño tiene una tendencia a buscar productos red xvi no entonces eso nunca fue una categoría adentro del sector de pescado nunca fue un ítem muy muy relevante en términos de ventas pero con todos los efectos de la pandemia ese es un es una categoría que está creciendo y las industrias de pescado se muestran atentas a esta demanda porque se ve que la gente quiere diversificar su dieta pero a la vez tiene muchas restricciones en relación al preparo de estos productos pesqueros y brasil no tiene un antecedente importante de consumo de pescado nosotros principalmente en las grandes capitales no sabemos cocinar pescado entonces las industrias están pendientes de ese tema y seguramente ahora con el predominio del retail no van a fortalecer sus apuestas en estos productos entonces las empresas peruanas que tienen condición de proveer materia prima para estas industrias nacionales acá para que puedan preparar platos listos y estos productos pueden llegar a tener a una ventaja importante a la vez como brasil tiene distintos modelos de negocio bien puede ser que algunas cadenas o distribuidores específicos como les comentaba que importan directamente productos listos ya pueden importar de esas industrias de ustedes pero siempre está el tema del tipo no ustedes conocen bien las dificultades para el registro de productos en el tipo ahora el registro es todo electrónico y eso ha acelerado bastante todo el proceso lo que llega a tardar años hoy día tarda meses los importadores dicen que todavía estamos lejos de lo ideal pero eso ha mejorado entonces hay más condiciones burocráticas y de consumo en algunos nichos para estos productos listos bueno el comentario había una pregunta sobre las vieras frescas y la otra la la segunda sobre pescado seco pescado seco muy bien seco salado bueno como como les comentaba brasil forma parte de lo que llevamos acá como colonia de portugal el mercado de la saudade o sea así como países africanos que fueron colonizados por los portugueses nosotros consumimos mucho bacalao pero obviamente con el poder adquisitivo de la población como estado hoy día y como debe quedarse en los próximos meses con todos los impactos económicos de la crisis la gente va a querer mantener esa tradición pero con con otros patamares de precio no entonces de nuevo está el tema del tipo hay que buscar el registro de producto toda la parte burocrática para una merluza secasalada por ejemplo pero yo no veo ningún inconveniente en términos de mercado al contrario si estamos hablando de un producto que puede llegar a tener un costo un precio final de 10 reales al kilo es es una categoría excelente es lo que más se vende en términos de pescado en las cadenas minoristas acá no sé cómo es en perú pero acá los supermercados tienen en la venta de pescado se rige mucho por por estos límites no los productos de 10 reales que son dos dólares 53 dólares los productos de 20 reales 30 y 50 entonces hay que entender un poco esa dinámica dinámica con el apoyo de los importadores y distribuidores locales para ver qué tipo de productos se puede encajar a dónde en qué regiones en qué nichos entonces es es mandatorio estudiar bastante estas diferencias que tenemos dentro del país bueno sobre sobre las vieras frescas hoy día sinceramente no veo muchas potencialidades mucho potencial para para esta comercialización pero si hay hay una posibilidad en estos en estos e comerces que trabajan con con camadas de la población más altas las clases altas con esta tendencia de diversificar la dieta pueden llegar a tener interés en consumir lo que solamente consumían en restaurantes antes como es el caso de las vieras frescas la viera no es un producto de gran conocimiento acá en brasil entonces no tiene el mes el mismo nivel aspiracional del camarón acá todos quieren consumir camarón todos saben lo que es incluso saben la diferencia entre el cabrón del mar el cabrón de cultivo eso es algo nuevo fenómeno nuevo de conocimiento sobre el producto en brasil pero no se compra por el tema del precio y en la viera tendría que la empresa tendría que establecer o hacer una investigación muy específica para saber qué tipo de nicho que volúmenes se podría explotar entonces no 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 hay un potencial tan claro para para este producto digamos de acuerdo tengo varias consultas voy a trasladarte tres así muy concreto para ver si lo podemos responder responder también muy directamente una es sobre las que presentaciones se trabajan de lula además de las anillas la otra es que presentación mayormente se ven en el mercado del dorado o el magi magi y sobre las oportunidades de las conservas de bonito te paso esas tres ahora para para ver si las podemos atender así puntualmente y luego vemos si nos queda tiempo para otras bueno que sobre el calamar hemos puesto ahí una imagen sobre del empaque no entonces en las cadenas minoristas básicamente son las anillas no tenemos otros formatos que se hayan desarrollado en los últimos años yo sé que ha habido algunos intentos de diferentes diversificación de presentación de productos pero es algo que tendría que ser construido y en ese momento veo dificultades para eso sobre el magi magi en es sorprendente por ejemplo en la cadena en las tiendas swift yo he comentado la venda de magi magi es es relevante en el mix que tiene ellos pero es un producto caro está en esa franja de 40 reales al kilo entonces en esas tiendas se vende pero se vende en un volumen relativamente inferior a los productos de combate como decimos que son productos de 10 reales 20 reales pero si de nuevo nicho hay nicho hay nichos en que este producto puede llegar a entrar especialmente si se explotan diferentes presentaciones no acá tenemos filete básicamente pero cubos sería una posibilidad y otros productos tipo mix mix de seafood podría ser una oportunidad interesante hoy día las industrias conserveras acá tienen bastante material prima disposición incluso nacional estamos en un momento muy difícil para la industria de captura de atún en brasil por el hecho de que la exportación está cerrada y el otro canal principal que son los restaurantes japoneses igualmente están cerrados entonces hay bastante materia prima de túneles en general varias especies para la industria conservera entonces habría que ver si el precio es competitivo con los países asiáticos y con la oferta nacional tengo un par de consultas más hay un también una consulta respecto a niveles de sodio para para pota y un tema de aranceles de tiburón eso de repente lo puede contestar también la o sex y per si no se escucha básicamente Ricardo nos hablaban sobre qué eventos de promoción relacionados al seafood en brasil cuáles serían los más relevantes y luego esas consultas sobre los niveles de sodio en el calamar gigante en la pota y los aranceles para el tiburón de perú respecto de otros países como argentina por ejemplo paso a hablar sobre las ferias y los eventos entonces y ya veo que está persi y puede comentar un poco sobre el tema de los aranceles sobre los eventos nosotros tenemos en brasil la feria apas que es la feria de la asociación paulista de supermercados que hoy día es la principal plataforma para empresas pesqueras enseñar en sus productos a las cadenas minoristas de brasil no pero es una feria multisectorial entonces todo que hay adentro de un supermercado está en esa feria por el hecho de que no había un evento en los últimos años enfocado en seafood apas se ha digamos ha asumido un poco este rol de ser el principal evento la principal plataforma ferial para el sector del pescado llegó a tener un 10 por ciento del evento son alrededor de 700 mil expositores llegó a tener un 10 por ciento de empresas con pescado no específicamente dedicadas al pescado pero con pescado en su portfólio pero nosotros incluso como si fuera brasil y como franca en el patrón de las ferias internacionales de bruselas de boston de vigo de chingdao para hacer una feria de trade de pescado en brasil como nosotros somos un gran importa importador igualmente con el incremento del consumo en brasil y hemos visto un interés creciente de diferentes orígenes para establecer negocios con brasil entonces nosotros hemos creado la cifu show latinoamérica que tuvo su lanzamiento en el año pasado y se realizaría entre el 20 y 22 de septiembre de este año incluso tendríamos confirmado un stand de bron perú pero con el hecho con la evolución la evolución de la pandemia de la crisis hemos decidido trasladar el evento al año que viene que ocurrirá en fechas similares en septiembre del año que viene bueno hay otros eventos regionales también dedicados a la cadena a las cadenas minoristas que tienen una una presencia relativa de pescado como cinco o diez stands pero no creo que sean muy relevantes para el comercio de pescado hay otras ferias como la fin a cam la cuyo que son acuícolas la fin a cama los camarones y la cuyo más a la tilapia pero no hay no hay otros eventos feriales ahí relacionados al sector creo que era eso en términos de bueno está la feria a new food también la feria no food es una feria dedicada al canal oreca que este año se realizó en marzo y es la organizada por por el mismo grupo de anuga en alemania y la idea es tener la anuga latinoamérica no entonces ellos han empezado ahí a hacer esta feria en el año pasado en este año fue la segunda edición y había creo que ocho stands de pescado este año entre 40 no tampoco fue a una feria grande bueno eres sobre las ferias buenos días este ricardo saludarte muy buena presentación creo que el público va a apreciar lo que ha mencionado sobre las preguntas referida a los niveles de sodio de sodio en la pota en realidad todavía no hay una norma específica de vipoa que aclare este tema sin embargo todas las industrias exportadoras de pota que fueron suspendidas que han sido como cerca de 7 8 empresas peruanas en febrero y en marzo de este año fueron liberadas o sea se desautorizó las exportaciones lo que implica en la práctica de permitir esos niveles no hay toda una discusión de cuáles son los porcentajes sé que sanipés algo está trabajando está tratando de hacer una presentación conjunta es muy compleja pero este independientemente de eso dipoa ha autorizado las importaciones de estos productos con esos niveles entonces no tenemos un problema este específico todavía que hoy en día el tema de fondos el tema tipo de cambio no sea como explicó ricardo el tema de los precios es un tema complejo hay que esperar unos unas semanas unos meses para tener claro cuál va a ser la tendencia del tipo de cambio para resolver este tema y sobre los aranceles me va a tocar investigar eso porque normalmente perú entra con todos todos sus productos con un puesto cero los países de mercosur también tienen un tratamiento similar prácticamente con en con brasil o sea en caso específico argentina vamos a chequearlo y responderemos por e-mail esta inquietud no de todos modos agradecer a ricardo también a la participación y acarro en romperú y lima por la organización que creo que ha sido un éxito gracias bueno gracias a ustedes igualmente sigo a la disposición ya no sé si han podido tener en cuenta en mis contactos pero igualmente creo que todo el equipo de promperú podrá ofrecer si así es solicitado no pero acá estoy a disposición de ustedes sobre el mercado brasileño gracias ricardo gracias percy y a todos los participantes de esta sesión en nombre de promperú les les agradecemos la asistencia y la atención que han prestado si hubiese algunas consultas adicionales por favor escríbanos nosotros podemos canalizar las consultas con la oficina comercial también o si si tienen el contacto para hacerlo directamente con persi bienvenido y pues los los estaremos convocando próximamente para algún otro o alguna otra sesión de webinar entonces hasta luego con todos y cuídense mucho gracias